Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a otro video. Para finalizar la semana ya sabes que te traigo tu última dosis de chismecito, tu última dosis de mitotear. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde me ves? Ahorita bájate a los comentarios y comenta desde dónde me estás viendo. ¿Qué estás haciendo? Ponme, te veo desde Veracruz, por ejemplo, y estoy haciendo la tarea. Te veo desde Ciudad de México, Panamá, Perú, donde sea que me estés viendo, pero por favor, quiero saber desde dónde andan mis mitoteras favoritas. También mitoteras, porque luego creen que nada más es para las mujeres. Hermana, yo siempre he creído que los hombres son más chismosos que las mujeres, nomás que los hombres son chismosos de closet. Sí, no, no, o sea, ellos dicen que no son chismosos, pero ¿cuántas veces te sientas con tu novio a platicar? Y que, ay, ¿qué crees? Cuéntame más y cuéntame más. Así son, hermanos, no lo nieguen. Si hay algún novio que está viendo este video, saben perfectamente que son mitoteros. Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia bastante buena, porque pues aquí puro chismecito de calidad, ¿verdad? Como ya leíste en el título del video, descubrí que mi novio me engañaba gracias a las cámaras de vigilancia. Es que hasta güeyes están, oye, pues es que voy a creer. Ahorita uno, cuando quiere ser infiel, tiene que voltear a ver a su alrededor y voltear a ver si no hay cámaras, porque uno se puede dar cuenta de esa manera. Pero quédate a escuchar esta historia porque a que no crees con quién la engañó. Pero antes de comenzar, recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp en el que te puedes unir y que al lado va a estar apareciendo el código QR para que te unas. Y si no, en la parte de abajo está el link. Recuerda que puedes adquirir tu merch oficial de Amirrey. Tenemos cuatro modelos disponibles a la gente que ya adquirió su playerita. Muchas gracias. Me retrasé un poquito con los envíos, pero ya estamos en eso. Mira, están quedando chulas, chulas, chulas. Así que bueno, si ya te suscribiste, activaste la campanita, compraste tu playerita y me sigues en todas mis redes sociales. Vamos a comenzar. Bueno, hermana, para comenzar esta historia yo soy del Estado de México y pues yo llevaba una vida completamente normal, común y corriente, como cualquier otra vida de cualquier mexicano, bonita, chula. Y yo tenía a mi mejor amiga. A mi mejor amiga le vamos a poner Laura. Yo a Laura la conozco, ¡uh! Mi hermana, pero que casi, casi que éramos incubadora. De verdad, éramos amigas de toda la vida, pero además de ser mi amiga, era mi vecina. Vivía enfrente de mi casa. Hermana, la verdad es que son de esas amistades que te la llevas muy bien con su familia, que te sientes parte de su familia y ella también era parte de la mía. Mi familia la quería muchísimo, su familia me quería mucho y la verdad es que no la pasábamos juntas todo el día, todo el tiempo, sino en la casa de una, en la casa de la otra. Como te digo, que éramos vecinas, pues nos dejaban juntar. Pero eso sí, como que estábamos muy chavitas en ese entonces y no nos dejaban salir mucho hasta que se llegan nuestros 18 años y pues por fin nos dieron un poquito más de libertad para poder salir a fiestas que al antro y demás. Pues hermana, en una de esas, ya teníamos 18 años, me invitan a mí a una fiesta. Obviamente tú sabes que cuando uno tiene a su mejor amiga, la quieres llevar a todos lados. ¡Ay, que me invitaron al pozole! Amiga, vamos al pozole. ¡Ay, que te invitan a correr! Amiga, vamos a correr. O sea, a tu amiga que todos lados trae etiqueta a tu amiga. Comenta aquí cómo se llama tu amiga que traes. Como calzón, ya sabes, como por ahí dicen, es que este dicho yo lo he escuchado muchas veces y me da mucha risa, pero está feo. Pero bueno, el caso es que yo a mi amiga la invité a esa fiesta, que me habían invitado a mí y pues nos fuimos. Te digo, ya nos dejaban salir un poco más y llegar un poquito más tarde, así que pues la invité y nos fuimos a la fiesta. Bueno, hermana, pues llegando a esta fiesta, mira mi perdición. Pues yo iba caminando y de repente, ¡ah! Choqué con una persona, con un muchacho. A este muchacho le vamos a poner el cucaracho de esta historia. Chocamos sin querer, él no se fijó y iba como caminando rápido y me empujó y fue como que, ¡eh, chuchupe! ¡Eh, eh! ¿Por qué me empujas? Entonces se regresa y me pide disculpas. Me dice, ¡ay, oye, discúlpeme! No sé qué. Y le dije, ¡ah, no te preocupes! No, hermana, yo cuando lo vi, dije, tú puedes chocar lo que tú quieras conmigo, bebé. O sea, a mí me encantas. Tú puedes chocarme, aventar lo que quieras, bebé, lo que quieras. Entonces, pues ya como él vio que yo me iba a ir a mi mesa, pues él me siguió y me dijo, ¡ah, oye, yo estoy acá con un amigo, no sé qué! ¿Quieres estar en mi mesa? Y yo como que, ¡ah, sí! Pues total que él estaba con su amigo y el cucaracho le presentó su amigo a mi amiga para que mi amiga no se aburriera porque, pues, estábamos platicando él y yo. Entonces se presentan y, pues, ahí estuvimos los cuatro platicando. Mira, hermana, para no hacerte el cuento largo, platicamos toda la noche. Yo me la pasé increíble con este cucaracho de tanto platicar. Nos pasamos nuestros números de teléfono y ya está, pa' qué, sí, ya está, pa' qué te la fue. De aquí pa' el real. Todos los días hablábamos. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Todo el tiempo hablábamos, de verdad, era como le dicen hoy en día a la chaviza, mi daily chat. O sea, todos los días platicábamos, todos los días hablábamos y a los tres meses nos hicimos novios, el cucaracho y yo. Mira, te voy a decir algo y está mal. Esto es un consejo que, independientemente de esta historia, ¿eh? Creo que cuando uno tiene novio, tiene pareja, como que se aleja de sus amigos y siento que de alguna manera es entendible, pero no está bien alejarnos completamente de las amistades, ¿eh? También hay que procurar, hay que ser buena amiga y no abandonar a los amigos. Porque, mira, a mí me pasó que yo, pues, empecé a andar con el cucaracho y empecé a salir todo el tiempo con él. O sea, yo ya no hacía planes con mi amiga Laura. Laura me decía, oye, vamos a tal lado. Y yo, no, no puedo, tengo planes con mi novio. Oye, vamos acá. No, tengo planes con mi novio. Todo el tiempo hacía planes con mi novio y la verdad es que ya no salía con Laura. Entonces, sí, obviamente ocasionó, hay un problemilla porque, pues, ella se sentía excluida de mí, pues, con justa razón. Llegó un momento donde Laura me propuso que entráramos al gym juntas. Entonces, dije, ah, pues, perfecto. Así ya puedo frecuentarla por lo menos un ratito, ¿no?, de mi día. Y empezamos a ir al gym. ¿Qué pasa? Que mi novio, el cucaracho, se molestaba porque me decía, no, es que a mí no me gusta la amistad que tienes con tu amiga porque tu amiga se ve que es muy loquilla. Pues, a ver, mi amiga era muy guapa. Laura era muy guapa, la verdad. Pero si era, pues, que andaba con uno y con otro, ¿no? Tenía como esa fama, pero a mí no me importaba, hermana. Pues, era mi amiga, yo la respetaba completamente. Y yo le decía a mi novio, a ver, espérame. Que mi amiga o mis amigas sean como sean, no significa que yo también lo sea. Sí, claro que a lo mejor puede haber un poco de desconfianza, creer que somos iguales todos, pero no. No, la verdad es que yo respetaba muchísimo mi relación porque yo estaba completamente enamorada del cucaracho. Entonces, ni por aquí, hermana, me pasaba que yo lo anduviera engañando o que estuviera con otra persona. Hermana, pues, se llega el momento que le presento a mi familia. Llevo a mi novio con mi familia. Y la verdad fue algo muy bonito porque mi familia lo recibió bastante bien. Mi familia se encariñó mucho con mi novio. Y siempre pasa esto, ¿eh? Siempre pasa que los cucarachos tienen un don, un don de saber manipular a la gente porque saben que son cucarachos. Y pues con la familia se portan muy bien. ¿Para qué? Para encariñarse, para... Porque creo que la parte más difícil de terminar con alguien es justamente cuando está involucrada la familia. No sé si te ha pasado. A mí personalmente sí. Bueno, no estamos hablando de mí. El caso es que, total, que su familia, porque también me llevó a conocer su familia. Hermana, su familia me recibió de una manera tan preciosa. Me encantó. Me trataban súper bien. Siempre que había un evento, una comida. Oye, háblale a esta chica para que venga. O sea, a mí. Ay, háblale a tu novia, a tu novia. Entonces siempre, siempre me recibían. Aquí hay un dato importante. Por favor, no lo olvides. Mi novio no vivía con sus papás. Vivía con su abuelita y sus tíos. No lo olvides. Yo conocí a sus papás, aunque mi novio no vivía con ellos, pues yo los conocí y la verdad me la llevaba muy bien. Pues, hermana, mira, como ya sabes, las relaciones al principio una cosa hermosa. Los primeros siete meses eran extraordinarios. Nos la pasábamos increíble. Nos veíamos diario. Y justamente cuando cumplimos los siete meses de relación, todo cambió. Todo cambió, hermana. ¿Por qué? Porque se volvió súper cortante. Ya no quería verme todos los días. Nos veíamos dos, tres veces por semana. Decía que estaba cansado o que simplemente no tenía ganas de salir. Y yo... Ojo de loca, nunca se equivoca. Aquí está pasando algo. Y lo vamos a descubrir. Hermana, cabe señalar un dato también importante. Es que en Facebook yo tenía a su abuelita. Porque su abuelita es muy moderna. Muy moderna. Ella tenía su Facebook. Ay, no. Pues es que las abuelitas de hoy en día, mira, le saben a todo. Que el TikTok, que no sé si tu abuelita te manda recetas del TikTok o te manda de Facebook. No, pues mira, la abuelita del cucaracho, bien chula. Entonces siempre me decía, ay, ¿cuándo vas a venir a visitarme? ¿Y cuándo vas a venir? Y yo, no, y ahora sí voy a este fin. No, y ahora sí voy a este fin. Y el cucaracho no me llevaba. No me quería llevar ya a la casa de su abuelita. O sea, con ella. Y casualmente, el cucaracho nunca quería salir los fines de semana conmigo. Casualmente, siempre los fines de semana. O estaba cansado o no tenía ganas de salir. Hermana, pues como ya no quería salir conmigo los fines de semana a mi novio, pues se me ocurrió escribirle a Laura, a mi mejor amiga vecina. Entonces, un fin le dije, oye, pues hay que salir. Y me la aplicó. Igual que como yo le aplicaba y le cancelaba los planes, me dijo, no, pues no puedo. ¿Y qué toca, hermana, soportar eso? Porque yo ya se la había aplicado muchas veces. Entonces, dije, bueno, pues ni modo, hermana. Pues ahora sí me la regreso. Agárrate. Agárrate porque aquí viene lo bueno. Ese día que yo invité a salir a mi amiga Laura, mi vecina, te digo que vivía enfrente de mi casa. Y como me dijo que no, pues era fin de semana. Dije, bueno, pues ya me quedé en mi casa. Y yo tengo la maña de estar revisando las cámaras de seguridad de mi casa. Ahorita le agarro el teléfono y me meto a revisar las cámaras, hermana. Y en eso veo que mi cucaracho va llegando. Y yo, achis, pero a mí no me dijo que iba. Va a llegar. Entonces yo dije, ay, sorpresa, ¿no? Va a llegar de sorpresa porque me extraña. Seguro me dijo que no nos íbamos a ver para caerme de sorpresa porque me va a dar un ramo de rosas. Uno, no sé, hermana. Yo pensé muchas cosas. Entonces yo me quedé esperando que llegara su mensaje de, oye, sal, estoy afuera. Hermana, pues yo me quedé así esperando. Yo no le dije nada. Le dije nada porque dije, bueno, no le voy a arruinar la sorpresa. Pues, ¿qué? ¿Cuál sorpresa me voy llevando yo? Me trabo del coraje. Hermana, no me llega ningún mensaje. Y en eso veo que va saliendo mi amiga Laura de su casa. Se sube al carro con el cucaracho y se van. Esto fue un sábado en la noche, hermana. Hermana, en ese momento cuando yo veo que se van, lo primero que hago fue marcarle al cucaracho y decirle, oye, ¿qué haces, mi amor? Nada, aquí estoy acostado en mi casa. Y yo, yo lo acababa de ver, hermana. Y yo, ah, ok, ok. Bueno, pues no le dije nada. Dije, porque quiero ver, pues, ¿qué está pasando, hermana? Hermana, pues entonces al día siguiente domingo le marco a Laura para ver qué estaba haciendo y no me contestó. Le marco a mi novio y no me contestó. Ninguno de los dos me contestaban. En eso, hermana, esto era domingo en la mañana. Me llega un mensaje de su abuelita, de la abuelita del cucaracho, y me pone, ya bájense a desayunar. Y yo, no, hermana, pues está rápido. Me puse los tenis de uno de uno, otro de otro. Ni modo, vámonos, córrele que me voy a la casa de la abuelita. Toco la puerta, me abre la abuelita y se queda impactada. Y me dice, ¿qué? ¿Que no estabas arriba? Y yo, no, señora, con permiso, quítese un poquito, déjeme pasar. Y yo, mientras iba caminando, que le digo, tengo tres días que no lo veo. Y que me subo al cuarto, hermana, del cucaracho. Y que me encuentro al cucaracho y a mi mejor amiga vecina, Laura, haciendo sus cosas con mi novio. Ay, hermana, pues en ese momento yo me le dejé ir al chongo a mi amiga. Es que yo sé, mira, porque en cuanto me vieron se quedaron impactados los dos como de chin, pues ya valió. ¡Claro! ¡Por supuesto, reina, que ya valió! Pero obviamente yo me quedé, pues estaba, no sé, hermana, yo sé que no estuvo bien irme a esos extremos, ¿verdad? A lo mejor al que tuve que haberme le dejado ir iba a ser al cucaracho, pero me le dejé. Es que sí me dolió, la traición de los dos me dolió mucho, pero me dolió más la de mi amiga, porque era mi amiga de toda la vida. Toda la vida, obviamente eso me dolía más que perder a un cucaracho, porque cucarachos muchos, también amigas. Pero cuando tienes una amiga, una amistad tan sólida desde hace tantos y tantos años, que era como una hermana, pues obviamente te duele. No, pues que sube la abuelita, suben las tías, los tíos y pues nos separaron. Hermana, pues es fecha que el cucaracho me sigue buscando, pero ¿qué crees? Que él tiene una relación con Laura, mi amiga todavía, y me sigue buscando. Yo perdoné a Laura, pero yo ya no la puedo ver. Obviamente son cosas que lastiman, imagínate teniéndola de vecina, sabiendo que era tu mejor amiga y ya no pudiera hacer absolutamente nada porque te traicionó. ¿Y qué sabes? Que todavía siguen juntos y que él me sigue buscando. Ay, hermana, pues para rematar esta historia como cereza del pastel, me enteré que iban a tener un bebé. Yo seguí teniendo comunicación con la familia del cucaracho porque me querían mucho. Ellos estaban esperando un bebé cuando me enteré. Yo caí tanto en depresión cuando me enteré de eso que decidí irme del país. Me fui a Estados Unidos y fue la mejor decisión de mi vida porque desde hace dos años estoy con el amor de mi vida, con un hombre maravilloso y tenemos una familia. Tengo una bebé de ocho meses y estoy felizmente juntada con mi pareja y mi bebé. Hace como unos tres meses me buscó Laura, me mandó mensaje, pero la verdad es fecha que no le he contestado porque honestamente me dolió mucho la traición que me hizo. Yo quiero pedirles un consejo a todas y a todos ustedes. ¿Qué debería de hacer? Yo por mi parte sí siento que la perdoné, pero de esas veces que perdonas, pero para estar tranquila contigo misma. ¿Qué hago, hermana? ¿Le contesto? ¿Me la hago otra vez amiga o simplemente así lo dejo? ¿Tú qué harías? Me enteré que mi novio me engañaba gracias a un repartidor. Quédate a escuchar esta historia porque está buenísima y cuéntame en los comentarios.